Bien amigos de YouTube, mi nombre es CalaveraMortifra33 y este es mi segundo tutorial de cómo instalar Snow Leopard 10.66 Intel de Leo Hazard Bien, y como ya veréis, ya una vez que se ha instalado, nos sale esta pantallita Le damos aquí abajo donde pone Continuar Bien, y ahora nos pone Reiniciar Le damos a Reiniciar Retiramos el CD de la lectora de CDs Y dejamos que se reinicie Y luego ya procederemos a poner los datos, el nombre del usuario y todo Bien, como veis, ahí empieza ya a salir, a cargar ya el sistema Voy a venir lo que sale, está cargando todo Aquí os saldrá una cosa que pone, error, firewall, un outlet, o determinar eso, lo dejáis que pase, no os pongáis nerviosos Vale, dejáis que cargue tranquilamente Bien, y ahora vamos Y lo tenemos Ya ha cargado el sistema Ya ha cargado el sistema Sale este video promocional, no sé algo de todos los idiomas que trae Dejamos que pase este video Y procederemos ya a poner el nombre, como dije antes, el nombre del usuario y todo Perfecto Perfecto Vamos a darle esto Nos pone bienvenido Vamos, dice que Vamos a registrar, configurar el maestro y todo Nos vamos a buscar España Vamos a España Le damos a Continuar Dejamos ahí igual Le damos así como queda Le damos a Continuar Usamos 3 por defecto Aquí pone Que si le deseamos transferir la información desde otro maestro Nosotros lo dejamos allí como pone Vamos a Continuar Dejamos marcar esta opción por defecto Vamos a Continuar Aquí pone que tipo de conexión tienes Por cable, modem, tal Aquí vamos a poner nosotros Red local, Ethernet Ok Pues No se si podéis verlo Vale, vamos a pinchar aquí Y lo que hacemos, le damos es Aquí hace falta un cable Ethernet, vale Pero nosotros le damos ahí A Ethernet Le damos a Continuar Aquí nos pone esto y tal Vale Esto sería Para poner el cable Ethernet Vale Entonces ahora Yo voy a coger el cable Voy a dejarlo así un momentillo Vale Y vamos a coger el cable Para conectarlo a Internet Ok Como veréis Aquí tenemos el cable Vamos a proceder a conectarlo Bien Bien Entonces sería para conectarnos directamente a Internet Otra opción es retroceder Vale Vamos a retroceder Y le damos aquí A mi alrededor No se conecta a Internet Le damos a Continuar Bien Y ahora viene esto Nombre El que queráis Perfecto Apellidos Pues ya sabéis lo típico Que es el apellido que queráis Continuamos igual Perfecto Por ejemplo Por ejemplo aquí estos datos Código postal Vosotros ponéis el que queráis Un código Vale Le dais ahí Ciudad de población Yo por ejemplo aquí pongo siempre Ciudad de americana No se por qué Pero me coge bien así Vale Yo voy a poner con mayúsculas Vale Vamos a poner Illinois 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 ¿Vale? Condado Pues sabéis que condado siempre es Condado de Illinois Illinois Le damos aquí En mayúsculas IL Dejamos ahí Correo o nada Telefono, tapo, teléfono Ponemos un teléfono que queramos Si queremos Vale Ahí está Ahora Apellí de empresa La que queráis Si queréis ponerla Si no queréis ponerla La dirección Aquí ponemos Nos inventamos una dirección Vamos a poner por ejemplo Street Street 14 Avenue Que no sé si es inspirado O no sé Pero vamos Me invento que me lo sea un compañero Que lo aprendí por ahí Street Avenue Vamos aquí A continuar Muy bien Ahora dije unas preguntas más Que Que ¿Dónde voy a utilizar Este ordenador? Bah Pues vamos a darle aquí Donde pone Seleccionemos Pues En casa Eh ¿Qué opción Describe mejor tu ¿Qué opción Describe mejor tu profesión? O sea Aquí voy a poner como jubilados O la que queráis ¿Vale? Lo que queráis Pues yo voy a poner aquí Como dije Jubilación Jubilado Bien Y una vez que estamos con eso Le damos a continuar Nuestro nombre completo Pum pum La contraseña ¿Vale? Uno Dos Tres Atentos con la contraseña Si la ponéis con mayúscula O con minúscula ¿Vale? Perfecto Acá abajo Repetimos la contraseña Y aquí ponemos Por si acaso nos olvidamos Un indicio de contraseña ¿Ok? Bien Como veis Está todo allí Está todo Vamos a retrasar un poquito Para que lo veáis ¿Vale? Casa Eh El nombre Los apellidos Bum bum Todo ¿Vale? Perfecto Todos estos cuentos Tienen que ir rellenados Por narices ¿Ok? Bien Vamos entonces a continuar Aquí le damos también a continuar Aquí le damos también a continuar Aquí le damos a continuar Y ahora se va a crear una cuenta Claro que eso Bien Ahora vamos a seleccionar el ¿Cómo es? Aquí automáticamente te pone Central Europea Madrid España O sea que le vamos a mostrar Como está por defecto ¿Vale? Lo podéis ver Y vamos a continuar Aquí pone Ajuste el ordenador Eso te pone en inglés Eso ahora hay una 2.53 Si ahora 2.53 Son las 2.53 de la mañana Casi las 3 Estoy a estas horas Haciendo el tutorial ¿Vale? La fecha de hoy ¿Qué es? ¿Vale? Le dais ahí Si está bien la fecha Le dais A continuar Y atentos No olvides registrarte Tal, tal, tal Y abajo pone Disfruta tu ordenador Apple Bien Entonces ahora Le damos A aceptar Y ahí lo tenemos Señores Un flamantito Leo Hazard ¿Ven? Como lo podéis ver Ahí lo tenemos Esto me aparece De la inalámbrica De la red inalámbrica Que seleccionamos ¿Vale? Vamos a ver No hay problema Como veréis Ahí está El finder ¿Vale? Todo viene en inglés ¿Vale? Aquí pone El disco duro que tenemos ¿Vale? Entonces el nuestro Bien Sería el primer paso Ahora voy a cortar Este video ¿Vale? Bueno, antes de indicaros Que lo veáis Que no es Mirad Ahí está Viene en inglés ¿Viene en inglés? Pero antes de cortar Vamos a ponerlo en español Como veis Descargas Perfecto Como lo podéis ver Todo está La papelera de reciclaje ¿Vale? Y vamos a irnos aquí Acerca de este mar Ahí para que lo veáis Versión 10.6 Se pueden Instalar Todas las actualizaciones Menos las 10.67 Que eso hay que hacerlo Con un Con un parchecito especial ¿Vale? Pero las demás Se pueden instalar Todas las actualizaciones Para todos Para el Para el Safari Por ejemplo Para el Safari Para el Safari Para el Deciros también Al Photobob Para todas estas actualizaciones Tranquilamente Sin ningún problema Funciona Perfecto Bien Vamos a ponerlo en español Deciros que esta distro Trae una Como ya sabéis Tenéis que iros aquí A ponerle preferencias Que es aquí Sistema de preferencias Le damos Aquí nos aparecen Todo lo que hay Los datos Todo Vamos a irnos aquí Donde pone Lenguaje y texto Bien Carga Y aquí pone Ven que aparecen Todos los idiomas Nosotros vamos a coger El español Y lo vamos a arrastrar Hacia arriba Aquí nos pone Para que los cambios Surjan efectos Debe reiniciar Muy bien Le damos Cerramos esto Y la próxima vez Cuando reiniciemos Lo tendremos en español Si no es así También Podéis poner en google Por ejemplo Pkh para Snow Leopard 10.6 Y os sale O Podéis utilizar también El El Traductor que hay Para pasar al español De Leopard Que también funciona En Snow Leopard Yo de hecho Lo voy a utilizar ahora Bien Entonces como habéis visto Está instalado todo Ahora voy a cerrar el video Para conectarnos ya a internet Y ver como funciona Y todo Vale Vamos a infundar El Safari Vamos a abrir más aplicaciones Y a ponerlo en español Vale En caso de que no nos cogiera con esto Con el patch Bueno Espero que les haya gustado Y Gracias por vuestra No sé Por vuestra ayuda Y Y estar ahí Gracias